muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a the legend of celda phantom horglass en el anterior capítulo nos ya empezamos a explorar el templo del viento y hubo indicios en que se utilizaba la bomba para así para abrir camino hacia donde está el jefe estos ese muro agrietado como dije antes me dio indicios y si supuse que era una bomba y si era la bomba y si fue un tremendo laberinto no sé si es igual o más laberintico que el exterior de que la isla del viento del exterior y ya estamos cerca de enfrentarnos al jefe pero antes antes de enfrentarnos al jefe bueno primero me quitaré el quise en el camino porque si ese quise puede llegar a ser fácil un fastidio antes de enfrentarme al jefe voy a ir a cierto lugar donde se me había olvidado inspeccionar la última vez en este lugar debe haber un lugar donde reventar el muro perfecto no lo vi antes y con eso conseguimos una rupia verde grande también conocida como la rupia de 100 ahora sí ya que estamos listos pues vamos voy a hacer un corte hasta llegar a donde está la sala del jefe ya estamos de vuelta y con medio corazón pero eso se arregla ahora sí estamos completos y listos para la batalla veamos con qué clase de jefe nos enfrentaremos en este templo este sí que es un lugar bien abierto ciclo octopos ciclo octopos cuidado esa bestia puede controlar los tornados y listo eso está claro más claro que el agua toma vaya vaya eso está interesante a través de los tornados podemos lanzarle bombas interesante simplemente hay que saber cuál es el tornado indicado no se ve tan complicado como parece pero no cantemos victoria todavía me equivoqué creo que me confié demasiado pensé que la podía lanzar muy lejos demasiado lejos tan cerca pero tan lejos no se ve tan cerca ya vas a desperdiciar bombas ya no solamente hay que esperar a que se acerque al ole ups estoy desperdiciando bombas listo listo problema resuelto ya parece que así cuando en viste como digamos perfecto perfecto al fin le dimos simplemente es usar los tornados a nuestro favor nada más nos quedan dos dos bombas bueno un corazón y una bomba bueno no pasa nada ups creo que lo ole simplemente es despegar a que bueno en lugar de gastarme las bombas por qué no creo que es buena idea calcular sí claro que sí necesito bombas sé que me estoy malgazando los corazones pero estoy buscando bombas parece que ya no dan bombas al fin al fin ya al fin ya encontré ya recargué las bombas ups creo que no le di creo que no apunte bien ole no es cuestión de paciencia creo que ya la cosa se va complicando ups creo que calculé muy mal y listo ya no queda más recargas cuando está haciendo la taclea no como que no no recibe ningún ah tengo que aprovechar ahora vale así que tardaba en darle que tardaba en darle hay que tener en cuenta las sombras ups creo que no apunte bien y vamos a ver si acabo con ese bicho y lo derrotamos no era tan difícil pero tampoco fue fácil digamos un término medio y con eso conseguimos las arenas doradas ahora podemos durar un poco más en en el templo del mar en el santuario del mar o como se llame has conseguido más arena para el reloj espectral ahora tiene dos minutos más de tiempo y con eso lograremos liberar al espíritu de la sabiduría porque ese es el símbolo sabiduría y con eso tenemos al espíritu de sabiduría manifestado en un ala soy el espíritu de la sabiduría gracias por deshacerte de ese vil monstruo has roto el sello y ahora vuelvo a ser libre mira jonathan hemos rescatado a nary el espíritu de la sabiduría hemos venido hasta aquí en busca de tu ayuda el rey del mar andará prisionero en alguna parte si el espíritu del poder no os ayuda yo no seré menos y con eso ya tenemos ya se nos une nary el espíritu de la sabiduría manifestado en un ala un espíritu más y podrás ir tras el barco fantasma ah por cierto esa parte está más allá de cuando lo jugaba por primera vez así que a partir de aquí ya todo será nuevo para mí has conseguido un contenedor de corazón tu salud se ha recuperado por completo y ha aumentado un corazón y con eso aumentamos más la fuerza vital vamos a ver si podemos recargarnos de bombas vida no me hace falta pero bombas sí voy a buscar bombas ah ese no es ahora sí ya tenemos todo listo todo recargado y ahora sí nos vamos del templo vaya vaya no sé no lo llamaban el templo del viento por nada y ya después de haberlo explorado mucho ya podemos marcharnos de la isla del viento ah iba a decir dónde estará la salida ya se me iba a olvidar dónde va dónde puedo salir por dónde puedo salir veamos si eso es un no me equivoqué botón creo que me equivoqué objeto más bien una rupia es bueno tanto a hueco para una rupia del montón bueno quizás porque ya no se reponen como antes quiero regresar bueno pero antes voy a quitarme esos enemigos de encima para que no me facilie el viaje luego a este paso bien podría conseguir un un cristal o dos a esto le llamo yo un trabajo bien hecho jonathan veo que has pescado a otro de los espíritus me equivoco salpemos hacia el templo del mar a prisa ok todos a bordo salpamos de inmediato pero no sin antes explorar también algunas otras islas como esta por ejemplo voy a ver si por un casual por algún casual nos nos topamos con esos barcos son enemigos bueno Bueno, vamos a ver, me interesa esta X, sí, creo que debe ser esta una isla nueva. Hemos descubierto una isla nueva, mira allí, esa isla no está en nuestros mapas Jonathan, y parece que podemos atracar en ella, ahí tienes, he añadido la isla a tu carta náutica, ¿por qué no vamos? No, pues sí, ¿por qué no? Ahora, ya que hemos descubierto, ¿por qué no explorarla? ¿Qué? Mira en la pantalla superior. Señor, aquí no hay ningún mapa en esta isla, nadie ha estado nunca aquí, seguro que hay grandes tesoros. Eso es imposible, si nadie ha estado aquí, ¿quién iba a dejar un tesoro? Bueno, ya, claro, quizás alguien enterró algo, no sé, ¿qué más da? Solo sé que aquí tienes que haber un tesoro, Jonathan. Lo vuelo, así que... ¡Ah, por él! Quizás haya algo en el centro de la isla. De acuerdo, voy a explorar la isla también. No dice nada, esto cada vez se pone más misterioso. Voy a ponerme el boomerang, ya que hay cierto chuchu eléctrico y podría ser un problema. Valió la pena explorar. Casi me quitan una rupia, pero lo derrotamos. Interesante. Esto parece más fascinante. Aquí tenemos una isla misteriosa. Sin nada que mostrar. Ah, corre, 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 antes de que me dé por... Ups. No era necesario, pero... Por si las moscas. En esta isla mora el patrón dorado, capaz de controlar los sorbellinos del mar. Sí, es su voluntad que avise a todo aquel que quiera penetrar en su cubil. Deberás probar tu valía golpeando a mis cuatro semejantes en orden. Pero para averiguar ese orden, habrás que resolver un gran enigma en la isla. Estás listo, el orden es lo más importante. Atiende y piensa bien. Primero se impulsa. Luego se espumea. Va aleteando y al final ve su destino. Interesante. Ya veo de qué se trata. Primero se impulsa. ¿Sabías que hay ranas en los mares capaces de controlar los sorbellinos? Luego se chisporrotea. Sin más, no me equivoco. Entonces, debe ser aquí. ¡Bum, bum, bum! ¿Sabías que hay seis ranas doradas a lo largo y ancho de los mares? Bueno, le estaré a una, pero no resultó nada. Ahora vamos por las aletas. Por donde se aletean. ¡Bum, bum, bum! ¿Sabías que las ranas doradas solo se detienen si le das un cañonazo? Y luego, donde ve su destino. ¡Bum, bum, bum! ¿Sabías que se puede viajar de un sitio a otro usando los sorbellinos? Es muy útil. Aunque ya ves, ni que yo viajara mucho. Y con eso logramos alzar un puente. Ups, creo que me salí sin querer queriendo. Y creo que ya va siendo el momento perfecto para dejar el video por ahí. Si les gustó, no olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!